Tres trimestres, tres aspectos claves. El primero, la formación, donde la placenta y el embrioncito se tienen que desarrollar, se tienen que implantar en el útero y tienen que formar toda una anatomía normal. De tal manera que si eso no fuese así, puede haber algún sangrado y puede haber una amenaza de aborto, incluso un aborto precoz. Segundo trimestre, metabolismo, tanto del bebé como de la madre, revisamos la correcta anatomía y que además la madre no tenga alteraciones como diabetes. Y en el tercer trimestre, crecimiento fetal y preparación anatómica de la mamá para el parto. De tal manera que esa sobrecarga no sea importante y podamos solucionar la tensión arterial, que podamos incurrir en un parto vaginal lo más anatómico y natural posible. El tercer trimestre es el momento de la preparación al parto. Nuestra labor ahí es muy importante, pero tan importante como la nuestra es la vuestra. Por eso es importante que os enseñemos a respirar y a los pujos. Por otro lado, llega el momento de los cuidados del recién nacido, la lactancia materna y también es importante dedicar un tiempo al ejercicio y el cuidado del suelo pérmico de cara al postparto. El momento del parto es donde culmina el embarazo. Es el momento más especial probablemente de la vida de una pareja, donde hemos tenido una formación de un bebé nueve meses dentro y que vamos a sentir cómo sale. Es verdad que un parto debemos respetarlo, debe ser humano, debe la mamá y el padre sentir que es algo especial, pero tiene sus riesgos y nosotros tenemos que estar ojo a visor en ellos. Un sangrado que no sea excesivo, alteraciones en la contracción. Eso es importante, que todo el equipo sea capaz médicamente de resolver inmediatamente cualquier complicación. Y también es importante dedicar un cuidado especial al suelo pélvico de cara a una recuperación óptima después del parto. Música 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 Música